Hola a todos amigos ProVida, los invitamos este 28 de diciembre a unirse a la convocatoria Alumbra la vida, la realidad que vivimos en contra de los niños es terrible, es o asesinarlos o sexualizarlos o tenerlos incluso como esclavos, encerrarlos, son maltratados, es en contra de su vida y su vida digna, nosotros hoy queremos unirnos por la vida de todos estos niños, por su vida digna, este 28 de diciembre únete en tu ciudad al Alumbra la vida, síguenos en alumbralavida.com y conoce más detalles.